Si tú te vas, te extrañaré, si tú te vas, te recordaré. Si tú te vas, te recordaré en el tiempo, si tú te vas, te buscaré en mi sueño. Si tú te vas, te buscaré en silencio, si tú te vas, me quemaré, por dentro, por vos. Si tú te vas, te extrañaré en el tiempo, en una flor, en suelo, muy bien. Tal vez la noche, con su nostalgia, tal vez, me haga llorar, si tú te vas, me quemaré, por dentro. Si tú te vas, te buscaré en silencio. En silencio Y si tú te vas Me quedaré Por dentro Por dentro Yo no sé qué pasará Sin tu cariño Es un relirio Yo no sé qué pasará Ya no, ya no, ya no Vivo y me caigo al vacío Yo no sé qué pasará Tal vez Yo viva en un delirio Yo no sé qué pasará Sin tu cariño Me caigo al vacío Sin ti yo no vivo